Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo Los tales huevos de araña con araña melos Agua riente pa'l chover Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra en pelo Agua riente pa'l chover Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo Eso que llaman crepúsculo con un respuelo Agua riente pa'l chover Otros confunden la madre, y algún hijo calavera Con cual es que el calavera, por ahí de algún hijo es Agua riente pa'l chover Pobrecito Casimiro Le tiraron con un lulo Porque confundió culebra con una hebra en el Agua riente pa'l chover No confundan a Emeterio, a Macario y Secundino Hay que ométerlo y sacarlo, y también con saco Agua riente pa'l chover Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo No sale huevo de araña con araña melos Agua riente pa'l chover Y otros también confundieron Y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra en pelo Agua riente pa'l chover Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo Eso que llaman crepúsculo con un respuelo Agua riente pa'l chover